Catamarca Catamarca me encuentro tan lejos, lleno de nostalgia triste el corazón Añoro tu cielo, limpido y hermoso, mis ojos llorosos saben de tu amor Añoro tu cielo, limpido y hermoso, mis ojos llorosos saben de tu amor Cuando contemplo la luna en noches serenas me pongo a pensar Que esa misma luna que a vos te ilumina y yo a la distancia te recuerdo más Que esa misma luna que a vos te ilumina y yo a la distancia te recuerdo más Volveré a Catamarca, a esa tierra linda que me vio nacer Volveré a ser niño, volveré a cantarte Y en mi Catamarca yo me quedaré Volveré a ser niño, volveré a cantarte Y en mi Catamarca yo me quedaré Catamarca me encuentro más Y en mi Catamarca yo me encuentro tan lejos Que hasta me dan ganas de echarme a correr Andar por tus valles, subir a tus cerros Y de mañanita flores recoger Andar por tus valles, subir a tus cerros Y de mañanita flores recoger Le prometo a la Virgen del Valle Llegar a sus plantas, volveré a rezar Si ese día llega, juro Catamarca Jamás en la vida volverte a dejar Volveré a Catamarca Volveré a Catamarca A esa tierra linda que me vio nacer Volveré a ser niño, volveré a cantarte Y en mi Catamarca yo me quedaré Volveré a ser niño, volveré a cantarte Y en mi Catamarca yo me quedaré Volveré a ser niño, volveré a cantarte Y en mi Catamarca yo me quedaré Volveré a ser niño, volveré a cantarte